¿Qué es lo que llaman república en Francia? Lo que llaman república en Francia es la unión de muchos guetos. Hay muchos guetos, no están unidos, son guetos, no están unidos a Francia. Entonces realmente eso es la realidad. Muchos guetos viven en Francia, pero no están unidos a Francia. Muchos no están integrados, la mayor parte no están integrados. Y hablan su lengua materna y no buscan hablar francés. Yo he dicho que la república, se está diciendo en Francia, se está diciendo que muchos guetos están en Francia, muchos de nacionalidades, que son para integrar a Francia, que son para origerar para hablar la lengua francesa. Eso es la verdad. Eso es lo que llaman. Yo he dicho que Carlos Alberto Acosta Suárez, son guetos que son en Francia, que son en Francia, pero que son para integrar en Francia. Y muchos son para repetir la norma. Yo he dicho que Carlos Alberto Acosta Suárez, si vos le echas, son personas que se aleatorian de la sociedad, obviamente Carlos Alberto Acosta Suárez, Patacheo Trintento, defensa de la iglesia católica, María L.P. en proyecto mural por la paz de Medio Oriente, embajadas, premio en Francia, carta de los Estados Unidos. Merci, Llega Tú. Muchas gracias a todos. Soy Biblioteca Forney, que yo soy de Drouart, y sepa posible que yo trabaje en la Biblioteca Forney, en un país laico. O sea, la Biblioteca Forney, que yo no puedo entrar porque yo soy derecha a trabajar, en este país laico, en este tiempo socialista holand, manó con mando holand. Adiós.